Cien Fuegos está entre los territorios cubanos con una alta incidencia del dengue. Actualmente la provincia registra más de 863 focos de Aedes aegypti con un incremento notable en comparación a igual etapa del pasado año. Ese indicador alcanza superiores cifras en Aguada, Cumanayagua y el municipio Cabecera. En los depósitos de agua se constata una alta positividad del vector, por lo que el autofocal intradomiciliario continúa entre las medidas imprescindibles para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Aunque desemplea de manera aislada la radiobatida, la acción debe concebirse según las estrategias de las áreas de salud. El combustible que hoy nos está entrando es para priorizar donde están los enfermos. Hay que priorizar el bloqueo de casos. Cada caso fabrica parezca el bloqueo. Consiste en ir fumigar las casas aledañas y hacer una evaluación puntual. Si además de la casa aledaña estábamos un paso escalera, hay que fumigar el paso escalera. ¿Me entienden? Y esa evaluación la hace puntual cada uno de nuestros operarios con sus respectivas cadenas y dirección y nuestros epidemiólogos juegan un papel importante en los análisis técnicos que se hacen. Estamos haciendo tratamiento perifocal, que no es más que hacer trampas, trampeos a los depósitos, sobre todo a la orilla del tanque. Recordemos que la biología del mosquito, ahí es donde se posa la mosquita hembra, a ponerle un huevito y cuando se posa la coge la trampa y la matamos. Estamos haciendo residual que es fumigar todas las paredes, pero eso solamente lo estamos haciendo donde está el caso sospechoso, en la IGM. Porque también el producto de residualidad que hoy tenemos, no va para nosotros hacerle residual a todo el universo de vivienda. Y estamos hablando, en el caso del sinfuegos, de casi 60.000 viviendas y viviendas ilocales. Más de 350 manzanas se afectan por el impacto que ha tenido el vector en las poblaciones en relación con esas áreas. Y aunque el trabajo de los operarios pueda ser efectivo o no, una gran responsabilidad corre a cargo de los propios moradores, también de quienes deben solucionar problemáticas asociadas a la higiene ambiental. Los médicos de familia y las enfermeras van a ser los encargados de fomentar toda la participación de los factores de la comunidad. Dígase los activistas y las brigadistas sanitarias, que tienen que también, de manera conjunta con médicos y enfermeras de la familia, vincularse a todas las acciones de esta lucha antepidémica que estamos abordando en nuestra provincia. Preparar a ese personal que va a estar enfrentándose en la pesquisa, de acuerdo a la estratificación del riesgo y de ese universo que se va a estar pesquisando y que se va a estar visitando en su vivienda. Y va a organizar, de conjunto con el jefe que va a estar al frente de ese equipo que va a estar pesquisando, todas las estrategias en función de la estratificación del riesgo en ese entorno epidemiológico donde está enclavado el consultorio médico de familia. Hoy tenemos, por ejemplo, en el municipio de Cienfuegos aproximadamente 55 bazucas y el municipio de Cienfuegos, para asumir el 100% urbano, lleva aproximadamente 103 bazucas. Y no es porque no tengamos, sino que ya tienen 8 o 10 años de explotación, el país no ha importado más bazucas y por lo tanto la disponibilidad que tenemos con el coeficiente técnico, a pesar de la respuesta ágil que tiene Electromedicina, pero no hay equipo. Le han pasado, disculpen, 8 años en intensivo, con diferente personal manipulando a las mismas y es muy complejo. Y la otra amenaza, la otra debilidad que tenemos es en cuanto a la zika. Mientras la situación evidencia un alza del dengue, se hace necesario extremar las medidas de manera que pongamos fin al complejo panorama epidemiológico que hoy vivimos. Cienfuegos, Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.